A ver chicos, continuemos. Dicen, dado los puntos colineales y consecutivos A, B, C y D, ok, aquí voy a poner el punto colineal, tengo el A, el punto B, tengo un punto C y tengo un punto D, ok. Ok, me dice, dado esos puntos, me dice que de modo que A, B vale 3, ok, este de aquí vale 3, C, D vale 3, este de aquí vale 3, me pide hallar el segmento A, C, ok, 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 el segmento A, C, de otro color. Aquí voy a ponerle X, como siempre se acostumbra, ¿ya? X, una variable que no sabemos cuánto vale, pero lo vamos a hallar. Y aquí fácil, mira, si A, C, yo le pongo X y A, B vale 3, ¿cuánto vale el segmento A, C? X, menos 3, hasta ahí todo claro, ¿verdad? Ok, sigamos, ahora sí, utilicemos el dato, ¿cuál dato? Me dice que 1 entre el segmento A, B, C, ¿cuánto vale el segmento A, C? X, menos 3, menos 1 sobre el segmento A, D, ¿cuánto vale el segmento A, D? X, más 3, X, más 3, ya se está reduciendo el problema ya. Esto va a ser igual a cuánto? A 3 entre 20, va acá. ¿Cómo se resuelve esto? 1 por esto, menos 1 por esto, sobre la multiplicación de abajo, hagámoslo. Arriba aquí me queda 1 por X, más 3, simplemente X, más 3, menos 1 por X, menos 3, ¿cuánto es? X, menos 3. Y abajo, ¿cuánto me queda? Abajo me queda un producto notable, que es X, menos 3, por X, más 3. Y esta que es igual, esto va a ser igual a 3 entre 20. Al final todo eso se reduce a una ecuación. Así que sigamos nomás. Arriba aquí me queda, arriba tengo X, más 3, el menos afecta a todo lo del paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que los signos que están dentro del paréntesis se van a invertir. Acá yo tengo un más X, se convierte en menos X. Aquí yo tengo un menos 3, se convierte en un más 3. Y todo esto está dividido entre quién? Entre X menos 3 por X más 3. En el problema anterior, yo les puse que esto era un producto notable. Tengo que A más B, y aquí yo tengo un A menos B. Si yo multiplico a ambos, esto aquí es igual, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Esto métase en la cabeza porque lo van a ver en todos lados. En aritmética, en álgebra, geometría, trigonometría, razonamiento matemático. Estoy segurísimo que en todos lados van a ver esto. El A más B por el A menos B, que es sinónimo de el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces acá, ¿cómo sería? El primero al cuadrado, ¿cuánto vale? X al cuadrado menos el segundo al cuadrado. El segundo al cuadrado, ¿quién es? 3 al cuadrado. Esto es igual a cuánto? Va a 3 sobre 20. Acá arriba, comencemos. X más 3 menos X más 3. Mira, tengo X menos X. Se están restando dos números iguales. Eso vale 0. Solo me queda arriba. 3 más 3, ¿cuánto es? 3 más 3 es 6. 6 sobre X al cuadrado menos 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Esto es igual a cuánto? A 3 sobre 20. Mira, aquí yo puedo sacar tercia. Tercia de 3, 1. Tercia de 6, 2. Ah, ya. Para que se me lo deduzca un poquito más el problema. Ahora, operemos en aspa. 20 por 2, ¿cuánto es? 20 por 2 es 40. Es igual a X al cuadrado menos 9. El 40 pasa al otro lado. Acá me quedaría que 0 es igual a X al cuadrado menos... Perdón, 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 perdón. Perdón, el problema ya salió, pero yo me estoy confundiendo. El menos 9, pasémoslo al otro lado. ¿Cómo me quedaría? 40 más 9 es igual a X al cuadrado. ¿Cuánto es? 40 más 9. 49 es igual a X al cuadrado. Por lo tanto... Por lo tanto, tengo que X al cuadrado es igual a 49. Le saco raíz a ambos. ¿Cuánto vale 7? ¿Cuánto vale X? Ya les dije ya. ¿Cuánto vale X? Vale... Vale 7. ¿Por qué? Porque X al cuadrado me tiene que dar 49. ¿7 al cuadrado cuánto es? 49. Profe, también es menos 7. ¿Sí? También es menos 7. Pero lo vuelvo a repetir. Los negativos no funcionan acá donde hay segmentos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tú vas a una tienda. El mismo ejemplo, ¿no? Tú quieres comprar tela. Le dices, dame 5 metros de tela. Tú le entiendes. Pero si alguien llega y te dice, dame menos 5 metros de tela. Tú le entiendes. Esto mide menos 40 centímetros. No se entiende. Tu monitor de pantalla tiene menos 20 pulgadas. O sea, no se entiende. No hay lógica. La lógica va con... En la vida cotidiana, la lógica va con los positivos. Por lo tanto, X vale 7. ¿Ok? Esta de acá sería mi respuesta. Así que, siguiente problema.